Una de las cosas que yo más disfruto todos los días, una de mis partes favoritas en el día es el cafecito en la mañana con Talita, porque es nuestro momento de paz, de armonía, de felicidad, hablamos, mastermindeamos, compartimos ideas, visualizamos el futuro y no solamente acostumbramos a tomarnos este cafecito en Atlanta, sino que nosotros cuando viajamos nos llevamos nuestros hábitos y nuestros rituales con nosotros. Nosotros no solamente somos nuestra mejor versión en Atlanta, nosotros somos nuestra mejor versión donde nos paren, papá. En mi pueblo dicen el perico es verde donde lo paren. No me voy a maltrar el perico en Colombia. Tú que estás viendo esto, papá, yo quiero que tú esos hábitos y esos rituales y eso que te llene, que te hace feliz, lo hagas a donde sea que vayas. Entonces hoy comiendo proteína de la más alta calidad, huevito, carne y aguacate para reconstrucción muscular y para la belleza física y corporal. Y después vamos a entrenar y después vamos a grabar material y este fin de semana la vamos a romper en este evento, en este nuevo estudio de mentalidad. Y tú nos vas a acompañar, así que prepárate, nos vemos. Estamos metiéndole al gimnasio. No importa en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, estamos entrenando, destrozando esos músculos, convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos. Porque es lo que hay que hacer. Yo puedo identificar un hombre de alto rendimiento solamente identificando su compromiso a su estado físico, su compromiso a su bienestar. Así que si tú estás viendo esto, yo quiero que tú te comprometas, que tú te comprometas a tu buen estado físico, a tu bienestar, a tu rendimiento óptimo para que seas la mejor versión de ti mismo. Así que a meterle con todo a los fierros. Se me vienen los músculos, la anchura clavicular, 1.4 a 1, anchura clavicular, geografía del dios griego. Vamos con todo, vamos con todo. Gente, por eso es que es tan importante invertir todo en el ambiente. Porque por mí solo, entrenar todos los días, no disfrutar la vida, no beber, o sea, todo lo que a mí me encanta, todo lo estoy dejando para estar en mi mejor versión porque gracias a este círculo, ¿me sigue? Y inconscientemente me está gustando esta nueva persona que me estoy convirtiendo. So, por eso, o sea, estar en el ambiente correcto determina tu futuro, ¿me sigue? Si tú eres el mejor en tu círculo, tienes que estar pastelillando, necesitas algo mejor, algo que te estire, algo que te ayude a ser mejor porque si no te vas a quedar estancado y vas a regresar porque las personas que están debajo de ti te van a jalar. A diferencia mía, mis mentores y mis líderes me levantan y yo sigo creciendo y a la misma vez tengo esa fuerza para levantar a los que me están siguiendo. Así que el ambiente es todo. Ahora, vamos a jalar rápido. Rápido, rápido. Checate el teléfono. Estamos aquí en el gym, pero también estamos comprando propiedades a la misma vez. Porque ahora el... Yo te lo creo. Te lo juro, broder. Yo te lo juro, porque estoy con otra sensación el día de hoy. Sí, sí, porque este es un día muy importante para mucha gente. Y es gente que me... Y es gente que... Que me llegue el corazón. Sí. Porque gente que... Que viene de Broda, gente que viene de España. De Venezuela, de Caracas. De Venezuela, carajo. De gente con la que me puedo conectar. Hablamos ahorita con la gentilusión. Es la primera vez que ven gobernos y... Con desambro, brodero. Se denota que esto es una sociedad élite. Porque como las malas mañas se pegan, también la pobreza se pega, la neofilidad se pega, la riqueza también se pega, la abundancia se pega. El pensamiento de progreso se pega, la sabiduría se pega. Ya te hubieras generando 100.000 dólares todos los meses. ¿Cómo te sintieras si ya el futuro de tus hijos ya te hubieras regulado? ¿Cómo te sintieras si tuvieras esa libertad y completa independencia financiera? ¿Cómo te sintieras si ya fueras parte de un círculo, de una asociación multimillonaria? ¿Cómo te sintieras si ya tuvieras un negocio multimillonario? ¿Cómo te sintieras? ¿Cuál fue la emoción? Y maximiza y encazula esa emoción. Calidad de vida. Poder formar a mi hijo y hacerlo entender, algo que hace Daniel con sus hijas, programarlo a entender que solo él tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque este personaje que ustedes ven acá, me está costando un mundo romper los patrones que sin querer mis padres me enseñaron. Mis tíos. No, no, no. 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 El mejor evento siempre es el próximo evento. Y no nos equivocamos. Por favor, me confirma, ¿fue o no fue el mejor evento? Sí. ¡Sí! No lo digo porque estoy exagerando, no lo digo porque cerró elías, pero yo tenía el presentimiento de que iba a ser el evento máximo de puta. El que no se enamoró de nuestra comunidad. Sí. Cabrón, el que no se enamoró de nuestro círculo. El que no se enamoró de nuestro circulito. El que no se enamoró de toda nuestra gente es porque no sé qué carajos tiene en la mente. Porque hoy se vendió la mejor hijo de puta comunidad que existe en el mundo. Por la armonía, por los principios, por la calidad, por la lealtad, por la ornidad, por la edificación, porque es lo que vivimos, no que nos porren la foca y sangre. Real, bro, es real. Y por eso te estás emocionado, papá. ¿Cómo te sientes tú? No, gracias. ¿Te dije que la descabronaste? Sí. La descabronaste. Bro, es que cuando a mí me lanzan un reto, yo me emociono. Sí. ¿Y la roste? No, bro, es realmente... La creencia que tú te llevas repitiendo por tantos años se ve reflejada en el performance. O sea, yo me llevo diciendo que soy el mejor speaker en el mundo habla hispana y que nunca existió ni existirá alguien como yo. O sea, cuando yo hablo, pues se ve, se nota. Sobre lo mismo que yo me he repetido, yo mostré hoy en el evento, el Elías Valentín de hace 10 años. No era este. Para nada. Yo lo creé, así como tú creaste este Daniel Camero. Entonces es la evidencia de que todo el mundo puede crear el cinismo que quiera, bro. Hoy fue la evidencia de eso. Y en cada evento vamos a seguir mostrando esa evidencia. Y mejor y mejor. Esa es la parte mía, pero obviamente, como yo siempre he dicho, si hay algo que yo he hecho simplemente es crear el ambiente. Las historias de todo el mundo son las que hacen que esto sea especial, porque yo puedo hablar cabrón, pero si no hay resultados no pasa nada. Es la historia de Jera Hux, es la historia del Mago, los Dribble Bros, Vaquita, Joseph, Yerimar, Luis Quiñones y Nadón y todo el círculo. Y todo el círculo, ¿no? Incluso cada persona que llamamos al frente, ¿no? Que no son parte del círculo aún, pero los resultados que están logrando. O sea, esto, cuando tú ves eso, ya es algo que tú no puedes pasar por desapercibido o pretender que no es real. O sea, cuando algo es real, se ve. Y nosotros estamos demostrando que cuando tú vives estos principios, realmente los resultados son inevitables. Estamos condenados al éxito. Si tú estás escuchando esto y tú todavía no has experimentado un evento en vivo y a todo por otro con nosotros, no sé qué estás haciendo. Si tienes sueños y metas, si tienes un propósito definido, si tienes un deseo ardiente de mejorar y vivir mejor, tú tienes que estar en los eventos. Los eventos no son negociables. Por más de 10 años, ni Elia ni yo negociamos los eventos. Si tú quieres vivir el estilo de vida que te mereces, no puedes negociarlo. Si tú quieres vivir el estilo de vida que te mereces, no puedes ir. Game over. Game fucking over. Emocionado. La verdad es que como siempre superó nuestras expectativas. Como siempre el mejor evento es el próximo que vamos a hacer. Como siempre la rompemos. Como siempre damos todo lo de nosotros, todo nuestro corazón. Porque sabemos que en cada evento puede haber una persona que comience a soñar, que vuelva a nacer, que se le vuelva a iluminar el corazón, sabiendo que la vida que siempre soñó puede ser una realidad aplicando a nuestros principios. Así que si no te viste en este evento, yo no sé qué carajo estás haciendo. Tú tienes que estar en el próximo evento. Tú tienes que ser parte de la sociedad del éxito. Tú tienes que estar conectado a la fuente. para que entiendas, para que apliques y para que vivas los principios y las leyes del éxito. Nos vemos en el próximo evento. ¡Suscríbete al canal!